Hola, hola amigos, les hablo de su amiga Gabriela Nass y Mis Estrellas! Bueno, como ya saben, hemos estado empezando a hacer nuestros videos en nuestro nuevo canal, en el canal de Mis Estrellas. Esta vez le va a tocar a nuestra amiga Nayeli! Esperen su video este lunes en el canal de Mis Estrellas. Adelante Nayeli. Ok, antes de decir por qué me gusta la zumba, yo le quiero dar las gracias a Gaby principalmente. Por dejarme hacer una coreografía, y a mis compañeras que hoy se tomaron el tiempo de venir a acompañarme a bailar la coreografía. Y pues a mí me gusta la zumba porque la zumba me mantiene alegre, me mantiene la sonrisa en la cara. Y se me fue, con la zumba se me fue la depresión, ataques de pánico, ansiedad y todos los achaques de mi juventud. Y también hoy le quiero dar gracias principalmente a Dios, porque ayer recibí la mejor noticia de mi vida. Porque después de 16 años, exactamente, voy a volver a ver a mi mamá, va a venir, agarro brindas. Y le quiero dar un abrazo, y le quiero dar un abrazo a Dios. ¡Bravo! 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 Ya saben, este lunes, en el canal de Mis Estrellas, Nayeli bailando junto a las estrellas, ¡un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!